Me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? Como las olas del mar Como las olas del mar Ay, como las olas del mar Vienes y besas mi boca Vienes y besas mi boca Pero enseguida te va Pero enseguida te va Me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? Es un odito en la arena, es un odito en la arena Es un odito en la arena, y allí me puso a llorar Y quise enterrar mi pena, y no lo fue lograr Y no lo fue lograr Me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto Pero me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? Me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto Gracias por ver el video